Pero no inventes La lengüita es muchísimo mejor Palpitándole a uno en la cuca Hombre Yéndole mentiras a uno en el oído Qué rico, es hermoso Uno pidiendo que le cree Solo para que se lo meta Ahora cuando uno le dice que son el mejor Para que le metan más ganas Uno dice, uff, es que te gusta Eres el mejor pene Y uno empieza a llorar Para que le metan más ganas Y lo hacen porque se le sube como el ego Entonces empiezan así Pero mira, aquí me estás a los manes Que preguntan cada rato que si les gusta Una vez me tocó un man, ¿queréis que te gusta? Yo sí ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Me está encantando! ¡Me fascinó! ¡Culea! ¡Vamos a culear o vamos a hablar! Senta atentos y nos tomamos un tito y hablamos Si nos gusta, ¿qué? No, no, o sea, pregunte una vez Dos, va, pero tres ya Ya, cansón Bueno, esto es la tercera Le pregunte o no ¿Te gusta o no? Sí ¿Te gusta o no? Sí Una tercera vez Bebé, ¿sabes qué? No Quítalo Sácalo, no me gustó Ya, ya no me gustó Bebé, tanta preguntadera Culema, bien Los hechos hablan más que las palabras